Esto es Mundial, llega con el auspicio de Sportbet, porque la mejor jugada de Qatar 2022 la haces tú. Jaboline, protección sin límites. Pulvapiés, más de 60 años acompañando los pasos de la hinchada tricolor. Tundra, este es el camino. UES, Universidad Espíritu Santo. Produbanco, en pro de ti. Samsung, enciende la magia. IASA, el equipo del progreso. Farmacias Medicity, la nueva era de salud y bienestar. La revolución de un PAF insecticida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos, un placer reencontrarme con todos ustedes. Aquí estamos en las afueras del Califa Stadium. Aquí Ecuador dio una exhibición de fútbol en el día de hoy. Una gran tarea del equipo de Gustavo Alfaro. La pena es no haber ganado, porque eran tres puntos que consolidaban la idea y que permitían soñar con los octavos de final. De un gran paso, pero ahora tiene como mínimo que empatar en la última fecha frente a Senegal para estar en los octavos de final. Lo dominó de comienzo a fin, a Países Bajos lo minimizó y la verdad que se vio lo mejor de Ecuador en muchísimo tiempo. Estamos con Samuel Vargas, con el querido Tito, que hoy se suma a esto en Mundial y también con el rifle Esté Banderas. Lo dominó, jugó muy bien, ¿no? Bien, Martí, buena noche. Abrazo a toda nuestra gente. Yo creo que a partir del minuto 25, Ecuador empezó a dominar el partido. Los primeros 25 creo que Países Bajos tenía un poco de posesión. Sí, es verdad que no hacía daño. Copenhague en el medio no encontraba los espacios. Por fuera de Donfredi y Blink no atacaban, raro, en Países Bajos. A lo mejor los tres centrales muy estático, la parte de arriba poca movilidad, pero a medida que fue agarrándole el funcionamiento al faro, en el momento se tiraba por izquierda, por el momento quedaba de media punta. Muy por izquierda, pero muy bien con Estupiñán. Hoy Estupiñán fue otro. Y por el momento bajaba a la mitad de la cancha. Yo creo que la estrategia de táctica hoy de Alfaro superó ampliamente a Países Bajos. No encontró la vuelta. Un Países Bajos muy estático. Y Ecuador la intensidad y la irresponsabilidad lo llevó a casi ganar el partido. Creo que ni ellos mismos creerían que podían ganar el partido, como terminó los últimos minutos con la pelota en el travesaño. Yo creo que hoy Ecuador hace un buen partido, pero sí es real que todavía falta. Yo quiero dar tranquilidad en el aspecto de que Ecuador contra Senegal... Senegal tiene que estar preocupado en sí. Sí, pero el optimismo ahí arriba, pero también con los pies sobre la tierra, falta un paso más. Bueno, Tito, ¿te sorprendió Ecuador? No. La verdad no. No, 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 porque viene trabajando muy bien. Es un equipo muy físico, fuerte, concentrado, de jugadores que tienen una categoría especial. Como querían ganar, ¿no? Como iban a todo, como si fuera la última. Además que yo creo que lo más valorable de la selección ecuatoriana es recibir un gol contra una potencia futbolística tan temprano, antes del minuto 10, y poder sobrevivir. Y no caer en el miedo, no caer en el susto, no saber responder, rehacerse. El gol anulado, puede ser que por ahí pasen advertidos, en el futuro no sé, pero el gol anulado sirvió, porque se dio cuenta el jugador ecuatoriano que a ese equipo de naranja, que ha sido su campeón muchas veces, se le podía ganar, se le podía hacer un gol. Claro, claro. Le anulan a Enner y va a buscar de nuevo. Va a buscar y sale, y en el segundo tiempo llega el empate rápido, y creo que en la pelota de Gonzalo Plata, ahí Ecuador como que dijo, estuvimos muy cerca. Y pensé que venía el mejor momento, y no sé si fue físico, si fue emocional, pero cayó. Terminaron muy cansado. Yo creo que fue cansancio, y dijo, voy a controlar. Pero un solo equipo en la cancha, Samuel, coincidimos, ¿no? Lo pasó por encima, lo neutralizó, lo minimizó, lo hizo chiquitito a Países Bajos, Ecuador. Martín, ¿qué tal? Saludos para todos los compañeros y para toda la audiencia de Marca 90. Usted decía de principio a fin, y hay un punto a marcar, no es de principio a fin. Después del primer gol de Países Bajos cambia lo que tiene que ver con la postura, la estrategia y la estructura. Para mí el gol de Países Bajos fue fuera del partido. Pero muy bien elaborado. De arranque. Pero es una acción fuera de partido y un gol fuera de partido. Note que eso es lo interesante. Galínez va bien, entra por el único lugar donde puede entrar la pelota. Pero para mí hay un desajuste de... Futbolísticamente hablando, es un gol muy bien elaborado, muy bien fundamentado y parte de la idea de los Países Bajos. Pero aquí entra lo positivo de Ecuador, desdibujar a un conjunto con funcionamiento, porque los Países Bajos no lo vimos todavía tampoco contra Senegal, ni hoy contra Ecuador en su gran expresión futbolística. De los europeos que han ganado, porque está invicto al final. Cuatro puntos, sigue invicto el conjunto de Fangal. No ha mostrado todavía una expresión futbolística a la expectativa de lo que uno esperaba de un conjunto como lo es el de los Países Bajos, por los nombres y por su seleccionador. Ahora, muy lindo todo lo que ustedes marcaron. Pero sin contundencia no pasaron del empate entonces. Lo que yo escuchaba, el sí se pudo es, sí se podrá tal vez a futuro, todavía no. Son cuatro puntos, siguen vivos los tres elencos que van a competir por el puesto, pero falta pegada y sin pegada en este Mundial no se consigue nada. Sí, es como que es Valencia y nada más el gol, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. A ver. No sé qué le habrá pasado porque salió en malas condiciones. Yo lo vi saltando al final. Sí, pero... Si vino a saludar, estábamos muy cerca de la familia y yo creo que ya estaba muy agotado. Porque sin Valencia es otra historia, ¿no? No, pero algo... No, pues va a tres goles, los tres goles son de Valencia. A mí me encanta que salgan los jugadores en esa distancia. A Valencia lo han puteado mucho, mucho. Ha sido muy criticado. Y está puesto en el paredón. Sin embargo, que la gente hoy le aplauda, a mí me gusta. Y que tenga que salir de la manera que salió, también. Es un jugador, yo lo conozco desde hace muchos años, es un jugador que da todo. Se tira al piso, se levanta, nunca se baja de ningún partido. Yo creo que se lo merece. Pero después, para mí lo que... Para cerrar un poco todo esto, para mí Gustavo Alfaro hace un gran trabajo. Porque ver la personalidad de la selección, cómo se maneja dentro del campo de juego esta selección, puede llegar a quedar afuera tranquilamente. Claro. Pero va a estar hasta que el silbato se mencione, va a estar constantemente yendo. Le pegás una piña, se levanta y sigue. Le pegás otra, se levanta y sigue. Yo creo que esas virtudes de los equipos... Me hace acordar mucho Arsenal, el Arsenal campeón de Sudamericana, que tenía esa virtud. Lo tenías que matar muchas veces para que no se levante. Yo vi un equipo sólido, convencido, creído. Y no le importa lo que está al frente. No le importaba el que estaba al frente, jugaba de tú a tú. Ahora la pregunta es por qué la variante inicial, ¿no? Convengamos eso. No, pero qué bien la hizo y qué bien salió. Convengamos. Porque jugó mucho mejor que en el primer partido con Qatar. Y yo creo que también tiene que ver con lo que te iba a proponer el rival. Para mí la táctica empleada hoy fue perfecta. Perfecta. Estupiñán jugó un partido muy por encima de lo que había hecho frente a Qatar. Porque Ecuador necesita esa descarga con Estupiñán por la izquierda. El otro día no pasaba la mitad de la lancha. Y ¿sabes cuál es la virtud? La virtud es que ante el gol, que por ahí los primeros 30 minutos también, Países Bajos, antes del gol le cedió un poco la pelota y le costaba salir claro a Ecuador. Y después empezó a salir, por la izquierda generalmente, ¿no? Después empezó a salir. Pero pos-gol la realidad es que reacciona y reacciona bien. Y la virtud es reaccionar ante eso. ¿Y cómo reacciona? Con ideas claras, con entrelíneas, con pases laterales, basculaciones rápidas. Otra vez los dos del medio. Los dos del medio. Sí, dos leones. Dos leones. Mendes y Caicedo son... Sí. Ahora, parte al faro de que es Holanda. Y a Holanda no le juego con dos centrales, sino con tres. Y quito un jugador de adelante como Ibarra para defender un poquito atrás. A mí me gustó más hoy que el otro día. Claro, y eso le da la posibilidad de competir desde un escalón abajo. Allá está Holanda, tiene jugadores en el City, en todos los mejores, en el Liverpool. Y no cambió, eso es lo bueno. Porque ante el gol, vos decís, saco un central y vuelvo a mí. No cambió. Y pudo con esta estructura, ¿por qué mejora Estupiñán? Porque Estupiñán ya tenía un respaldo más atrás. Pudo ser más el lateral de salida. ¿Por qué Ángelo Preciado también fue un lateral profundo? Pero vino entonces que es mentira, que es de perogrullo. Nosotros nos subimos sobre algunas cosas. Uh, juega con tres centrales. Depende. Depende. Depende de los de afuera. Hoy fue mucho más ofensivo que el otro día. Sí, bueno. Pero es que ningún esquema es defensivo u ofensivo en sí mismo. Depende de las características y depende de la estrategia del técnico. Hoy jugó mucho más ofensivo y al mismo tiempo fue mucho más inteligente. No, yo creo que ofensivo al primer tiempo tampoco es que pasaron los laterales constantemente. Todo el tiempo, Estupiñán todo el tiempo. Cuando la tuvo, cuando la tuvo Ecuador. Sí, obvio, obvio. ¿Preciado también? Sí, sí, el tema es que en realidad también el partido a veces se torna un poco que vos tenés que defender. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? No le pateó el arco. Pero ¿qué hace País de Barro? El partido lo llevó ahí a Ecuador también. La primera que tuvo, la desconcentración donde salen dos centrales tardes, donde el central no persigue, creo que era Torres, no lo persigue, porque si lo persigue rompe y no se crea lo que se creó. A partir de ahí es pura jerarquía. Y después reacciona muy bien, es real. Para mí Ecuador después de los 30 minutos reaccionó muy bien todo el partido. No lo sufrió, no patea hablar poco. A mí, ¿sabes qué me dio pena? Que no haya ganado de Ecuador. Porque era un partido para ganarlo y terminar. Históricamente. Lo dominó tanto al rival, fue mucho mejor que Países Bajos. Hoy era para terminarlo. ¿Y para terminarlo y pasar octavo de final? ¿Sabes por qué lo dominó? ¿Por qué lo dominó? Porque andaba en tundra. Ah, muy bien. Les quiero contar a todos que no están viendo una tundra. Si estás sorteando entradas para este 18 de diciembre, se reúnen con sus amigos y ver la gran final, vivir la experiencia tundra. Por la compra de tu moto, tundra, hasta el 31 de noviembre, entras a www.mototundra.com, llenas tus datos, el código de tu factura, ya estás participando. Síguelos en tus redes como Motos Tundra. Síguenos, ¿eh? Muy bien, síganlos. La verdad que lo hizo muy bien. El remate de plata, otra más de esta opinión. Los cambios no se apuró. A mí me gustó cuando entró Sarmiento, es un buen desahogo, es una buena descarga. Sí, buen reducido. La tiene donde la tiene que tener, pasa el tiempo. Ibarra entró para correr, característica de él. Yo creo que la verdad que fue un partido redondo. Lo único que no es redondo es el resultado. El resultado también da una mirada. Si hubieras ganado hoy, es espectacular desde lo emotivo. Es la primera vez que se le gana a una selección que ha disputado una final en Ecuador. Ecuador ya le ganó a un equipo europeo como Polonia. Es muy llenador de espíritu, es energía, pero llegaba con las mismas responsabilidades contra Senegal. Si pierdes y perdías mal, por ahí por dos goles, quedas eliminado del Mundial. Es decir, que el triunfo tampoco te servía. Porque el país se bajo le va a ganar a Catal. Claro, seguramente por muchos goles. Sí, sí, entonces la responsabilidad es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el cambio? Que Ecuador estaba más cerca de ganar el grupo, si ganaba hoy. Pero en últimas, el último partido contra Senegal va a ser y va a tener las mismas responsabilidades que tuviera incluso hoy ganando. Va a ser mano a mano, pero ahí está lo interesante respecto a la pizarra y al trabajo de Alfaro. Decían ustedes hoy, compite desde un escalón abajo. Compite a sabiendas de que es teóricamente inferior contra Senegal como se mira. No es Catar y no es Países Bajos, es un nivel intermedio entre un conjunto que lo hizo ver a Mater el momento anterior, la fecha anterior, y contra una potencia mundial, porque es una potencia mundial los Países Bajos, se asomó inferior. Contra Senegal, ¿qué va a ser? ¿Mano a mano? No lo creo. Después tiene que ver, tampoco se va a ver inferior a un conjunto como Senegal, que ha mostrado falencias. Hoy Catar, que hizo un mejor partido, lo hizo ver mal por determinados tramos. Hoy Mendy tuvo un gran compromiso, el arquero senegalés. Entonces, ese Ecuador, ¿qué rol toma, cómo sale y qué estrategia emplea Alfaro para saber qué Ecuador vamos a ver? Si la de hoy o si la de otras versiones. La de hoy y la de Catar fue protagónica en ambos casos. Sí, en ambos casos. O sea, leyendo lo que te va a proponer el rival, en los dos casos armó el equipo para salir a proponer. Fue protagonista tanto con Catar como hoy. De diferentes formas. Perfecto. De la que sirva. Pierdo Ibarra. Inteligente. Pero le doy más poder y más espacio a mis laterales que son buenos y profundos. Pero el equipo para mí hoy fue más ofensivo, sin Ibarra. Claro, claro. También estuvo en desventaja. Y tuvo que ir adelante y tuvo que ir al frente por un cachetazo muy temprano. Todo te condiciona el gol tan tempranero a unos y otros. Ecuador, la embalentona, que eso es muy positivo, que lejos de apichonarla, la embalentona y los Países Bajos quiso ser calculador. Y en ese cálculo terminó perdiendo. Para mí más que querer ser calculador, se vio superado y sorprendido por el rival. Sí, a mí lo que me sorprende... Superado y sorprendido por la actitud de Ecuador. A mí lo que me sorprende es que no hay temor. Digo, no hay mínimo temor. Se entiende que se juega, Ecuador juega sin temor. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Fíjate que no le importó que le hayan convertido. Sin embargo, fue. Fue con orden táctico, fue con estructura firme, no sufrió nunca. Ahora, sí es real. Yo miraba el partido de Senegal. Senegal, el primer tiempo, lo superó ampliamente. A Qatar atacaba por todos lados, no le llegaba el gol. El arquero de los centrales de Qatar se hicieron los goles solo. Pero yo creo que Ecuador tiene que saber, sabe jugar con los dos resultados. Sabe jugar cuando propone, porque hoy tuvo que proponer a buscarlo. Y sabe jugar cuando no es protagonista. Yo creo que es una virtud y esa virtud es muy difícil obtenerla. Después, los resultados de fútbol. Yo lo que mando, lo que a mí quiero transmitir es un poco de tranquilidad. Digo, ya lo que pasó, pasó. No miremos más allá, porque escucho comentarios que cuando yo estuve adentro, también que ya estamos del otro lado y no estuvimos. O sea, lo que dice Esteban Andrera, a todos los que están viendo el programa, es... Calma. Paren la pelota, pónganla abajo de la suela. Hoy fue un gran partido, pero ahora viene Senegal y no está ganando el partido antes de jugar. No, y hay que respetarlo y compitiendo así seguramente lo vas a ganar. El objetivo era estar en octavos. Con empatar alcanza, ¿no? Sí, bueno, digo, le vas a ganar la clasificación. Cuando entre al campo va a estar clasificado ahora. El objetivo era ganar, era ganar el grupo o clasificar a octavos. ¿Por qué tengo clasificarse a octavos? Octavos, ese era el objetivo, ¿no? Yo como sea, como sea, clasifico. Como sea, yo creo que el pueblo ecuatoriano está... Es verdad, es verdad, pero hoy está ante la posibilidad de ganar el grupo. Claro, si le gana Senegal... Si a mí me das a elegir cómo clasifica una selección, ejemplo, Países Bajo, Ecuador, para mí Países Bajos, en octavos lo agarra un equipo más fuerte y lo limpia. No tiene funcionamiento. Recuerde que el cruce es con Inglaterra o alguno de los tres que viene de abajo. Pero lo que digo es, Samuel, es que como uno lo vea a Países Bajos... No, todavía no, me cuesta decirlo. Traía, todavía no. Pero me cuesta decir, Menfi de Pai, no puede... Pero está tocado. Está bien, pero digo, no tiene un plan B, digo. Está tocado seguro. Tiene la cola gorda. Sí, está gordo, está gordo claramente, no se puede mover. Van Dijk está gordo. Ahí no, ahí no te la doy. No, no te la doy. A Van Dijk no le ganaron una sola pelota. Pesado, Van Dijk, pocos recursos, la tira siempre lateral, sorprendido estoy. Pero si no juega solo en central, necesita entre líneas, necesita movilidad. Es un jugador de su categoría. El otro día del partido... Copenhague, hoy no perdió ninguno. El cierre, pero no se trata solo de no perder. El mismo que yo le diga, qué bien, usted no hizo un furcio. No, pero tiene que tener contenido cuando habla. No se trata de no furciar. Pero en ese jugador, cuando lo colectivo de Países Bajos no funciona, vos ya después tenés que ir a lo individual. Y lo individual de Johnny intentó todo el tiempo, todo el tiempo. Y Van Dijk, por momentos, era el que trataba de iniciar, pero no había entre líneas, no había movilidad, no había intercambio de posición. Eso es lo grande de Ecuador, que hay inmensos jugadores en Países Bajos que no desplegaron su fútbol, que no crecieron, gracias a que al frente había un sistema ecuatoriano a controlarlo. Eso me parece que es lo más destacable hoy del empate ecuatoriano. La verdad que yo no veo el equipo que describe Samuel desde Países Bajos. Hay que esperarlo, hay que esperarlo, tal vez se lo van el martes. Denfri, Denfri. No, tal vez el martes se lo van. Contra Qatar pasan, el tema es el cruce después. Denfri y Brink. Primero le puede tocar Estados Unidos, Irán o Gales, porque está abierto ese grupo en ese sentido. Los laterales volantes tienen una fuerza ofensiva, no pasan a la mitad de la cancha. Limitados, limitados por la contención de Ecuador. Y por los laterales volantes de Ecuador, porque inmediatamente tienen que estar vigilando a un lado a Stupiñani y por el otro lado a Angelo Preciado. Eso también tiene que ver. Martín, hablábamos por interno justo en el partido y me decía, me cuesta verlo a Estrada. Y yo te mandé un mensaje que te puse, es el Giroux de Francia, no hace goles. No patea al arco. No patea al arco, pero está, corre, mete, baja la pelota, compite. Entonces yo creo que lo colectivo de Ecuador potencia. Vos fíjate que hoy plata, tampoco es que reapareció mucho tiempo. No, pero estuvo mejor que el otro día. Estuvo mejor en la colaboración, en la movilidad, se metió en el juego. Y casi marcó un golazo. Sí, casi marcó un golazo. Ahí pensé que se lo llevaba puesto. Yo no es que le quito mérito a Estrada. Lo que lo considero un buen jugador a Estrada, claro que sí. Creo que en este funcionamiento, él está sacrificándose para que luzcan los demás. Y la gran comparativa es con Giroux, que pone al servicio del equipo lo que tiene que ver con su lucimiento personal, sabiendo que es un futbolista extraordinario. ¿Cómo extraordinario es el concepto que les voy a dar, compañeros? Y el consejo, sobre todo. Porque, atención, quienes ven el mundo sin distancias ni fronteras, son los mismos que ven progreso en el cambio. Por inspirarnos a progresar por casi 100 años, les damos gracias a los visionarios. Yaza, el poder del progreso. ¿Sabes qué me gusta? ¿Cómo progresa? Yo pensé en algún momento que el señor Vargas tenía un problemita con Alfaro, pero hoy demuestra que no. No, no. Que cuando tiene que opinar, me gusta eso. No, no, no. Yo veo lo que digo, como decían los viejos periodistas argentinos. Vamos, vemos, volvemos y contamos. Y que cuento un buen funcionamiento de Ecuador. Ahora, sin pegada en el juego, superior. En el resultado, faltó pegada. Pero... En el resultado, siendo superior, faltó traducir ese dominio, esa superioridad, en un segundo o en un tercer gol. Pero... Que fue lo mismo que con Qatar. La diferencia fue de cinco goles. Le hizo dos. Le hizo dos veces al arco. Pero acá, esto nos lleva al tema. Sí, bueno, está bien. Esto nos lleva al tema, Martín. Esto nos lleva al tema Ener Valencia. Ener Valencia es un jugador de mundiales. Es un tipo que ha hecho en cinco partidos mundialistas, seis goles. Tremendo. Es un tipo que esto, 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 lo motiva. Lo motiva. Lo motiva. Y tuvo una y la mandó a guardar. Lo que me preocupa es que en realidad está bien por Ener, pero sí necesitas que otro haga el gol. Necesitas que otro aparezca. También a Pervis se lo anulan. Pero necesitas que alguien más aparezca para que no tenga la responsabilidad en lo que viene. A lo mejor en el próximo partido te salva otro. Porque lo colectivo está salvando a lo individual. Pero para mí el partido de los dos mediocentros, de Moisés y Méndez, muy bueno, incrustándose Méndez, Moisés soltándose. Fíjate que la línea de volante de Países Bajos era nombre, Copenhague, tenía nombre, nombre. Sin embargo, el funcionamiento nunca le ganaron la espalda. Hay una clave de cara al próximo partido y es una de las ausencias fundamentales. Pero no me quiero ir del tema Valencia por una cuestión. Compartimos con su entorno a quién lo que tiene que ver con presenciar el partido y no está óptimo físicamente. Es decir, ¿a qué voy? Un futbolista tan criticado en Ecuador, porque ha sido muy criticado, hasta por demás, está jugando en inferioridad de condiciones físicas. Le está poniendo el alma a este Mundial y ahora lo quieren porque metió los tres goles. Pero desde el punto de vista del esfuerzo, de la entrega y del deseo, está siendo un Mundial extraordinario. Pero, insisto, sin estar al 100% y estando lesionado. ¿Pero qué? A ver, si un jugador no viene y lo da todo en un Mundial, ¿para qué juega el fútbol? No, claro, pero está lesionado a Martín. Pero no es Valencia, son todos. No, no, bueno, pará. Perdóname, son los 26 de todos los 32 equipos. La diferencia es el rendimiento. Yo no coincido. Pará, una cosa es que te salga bien y otra cosa es que te salga mal. Lo que no puedo poner en tela de juicio, que los pibes vienen... Es el sueño desde que empiezan a patear la pelota. Sí, pero no coincido. Desde que empecé a patear la pelota, ¿con qué soñabas? No coincido. ¿Con qué soñabas? No, soñabas con jugar un Mundial. ¿Con esto? Sí, pero hay una realidad. El día que llegas, si no lo das todo, ¿para qué estás? Hay una realidad. El fuego sagrado en el corazón o la actitud del jugador cuando sobrepasa todos los límites, vos lo ves del otro lado. Si yo veo los jugadores países bajos hoy, ¿quién pegó una puteada? ¿Quién reaccionó ante tanta superioridad? Ante la adversidad. Ante tanta superioridad. No, y eso demuestra, digo, que hay un poquito de decir, bueno, empatemos, ya está, dale. Como que te querés sacar el partido de encima y casi termina perdiendo. Y yo pensé que en algún momento Blind o de Laay o de John iban a pegar un grito o de Pai. No. Nadie. Hay mucho manoteo, pero poco liderazgo real. Poco liderazgo. Porque eso se nota mucho en el estadio. Es lo que decíamos el otro día de Argentina, Martín. En los momentos difíciles, cuando vos te golpean, ahí tienen que salir cuatro o cinco jugadores. Sí, no nos están saliendo las cosas, pero esto por actitud no nos pueden ganar. Y sabe también que hubo, Esteban, si uno veía la zona técnica de los Países Bajos, no había nadie. No había nadie. En el corralito no había nadie. A veces David. A veces David. A veces David y volvía. Pero cuando uno observaba el banquillo de Ecuador, para bien o para mal, funcione más o funcione menos, había mucha gente presente muy encima del cuarto árbitro. Al final igual tienen otra cabeza, otro comportamiento y otra templanza los europeos. Pero es un factor común que tiene que ver con el convencimiento y con la actitud del conjunto de Ecuador, que tiene mucho que ver con esto, el discurso de Alfaro, el extenso discurso de Alfaro. Tuve la fortuna de trabajar durante mucho tiempo con Gustavo Alfaro, varios mundiales, Copas América, muchos eventos. Y el poder de convencimiento de Gustavo es tremendo. Tremendo, tremendo. Es muy... Recuerdo que él estuvo... No sé si estudió para psicólogo o algo. Sí, claro, él estuvo en la universidad y recuerdo una vez que se nos pinchó una goma. Un neumático. Cuatro de la mañana en Sudáfrica, porque el que estaba manejando, manejaba, por el otro lado no se vio ahí tal. Y nadie, todos quedamos así y nos puso, nos levantó, cambiando un neumático. Nos metió tanto que todos empezamos a trabajar, lo hicimos en cinco minutos, parecíamos de la Fórmula 1. Tiene una capacidad para alentarte, para ponerte arriba, para convertirte en una fiera. Es un equipo muy capaz, muy capaz. ¿Puede agarrar Red Bull ahora o Ferrari? Sí, puede ser. Muy capaz, muy capaz. Lo que ha hecho con Ecuador es notable. Lo tuvo clasificado desde el comienzo de la eliminatoria. Lo metió en la clasificación directa. Viene a la Copa del Mundo. Sorprende a Países Bajos, lo ridiculiza por momentos. Ganó el primer partido como lo tenía que ganar, frente a un rival menor, tenía que ganar y lo ganó. Y llega a la última fecha dependiendo de sí mismo. Yo creo que pase lo que pase el martes, lo de Alfaro ha sido brillante en su estadía ecuatoriana. Claro, ¿un equipo tan joven? Sí, a ver. Pase lo que pase el martes, lo de Gustavo Alfaro es indiscutible. Coincido. En una gran parte y en otra no. No, porque al tener tantos, a armar una selección que no tenía selección, a jugársela con muchos chicos y a hacerlo jugar tan bien, es real que tiene mucho mérito. Mucho, mucho. Pero yo creo que vos tenés mérito cuando las cosas te van bien y seguís. ¿Se entiende? Digo, porque si yo cuando las cosas me van bien, me voy, es como que... ¿Pero por qué? ¿Estás obligado a seguir? Mañana querés irte a otro programa y ¿quién te puede esforzar a que te quedes? Está bien, pero la realidad es que cuando vos estás... ¿Tienes ganas de cambiar? Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo un poco en vos. ¿Se viene de la zona de confort? También es lo que te desafía, ¿eh? Está bien, está bien. Porque acá es la zona de confort. Ya es zona de confort. A ver. Por lo bueno que hizo ya es zona de confort. Estoy cómodo, estoy bien, la gente me quiere, me respeta, los jugadores me responden. ¿Sabés qué se parece con todas las distancias, porque están en fase de grupo, si no en cuartos como Colombia, a lo que hizo Peckerman? El trabajo hasta el 2014 fue impecable. De ahí en más llegaron el declive, la falta de intervención para el recambio, se le exigió más. No lo termina dando, clasifica, termina yéndose en octavos con una pálida imagen. Entonces es interesante, consiguió mucho, falta igual, porque no ha clasificado. Pero el tema es lo de después. El problema de los proyectos, que el fútbol merece tiempo, son los compromisos. Me invitaste al programa, yo la rompo, sí, voy bien, pero por los años voy perdiendo capacidad. Para el próximo mundial tienes un compromiso conmigo y me traes acá, pero ya no soy lo mismo, pero tienes un compromiso. Ese es el problema de los procesos, los compromisos y los lazos humanos. Me voy un poquito para atrás porque así lo puedo ver, te estoy viendo para atrás. O lo que sucedió con Gareca, que tuvo mucha virtud, porque Perú lo bancó. Por eso digo que, a ver, Ecuador le llegó todo de golpe, todavía no sufrió. Pero si Gareca se iba, que tenía algo de malo. ¿Te puedo decir que está? No, porque... En Bobbio firmas un proceso de cuatro años. Está bien, pero si el proceso lo das y lo potenciás. ¿Y qué problema hay? Está bien, pero vos fíjate que Gareca, recordá que Gareca en las dos eliminatorias empezó a perder en los primeros cinco partidos. Sí. Estaba muerto. Sí. Sin embargo, lo bancó la federación y llegó al Mundial. Lo volvió a bancar y estuvo a un partido del Mundial. En el penal. Digo, otra federación, no te espera lo que se lo esperó a Gareca. Ahora, sabe también de qué depende del potencial que le vea el faro al futuro. Por ejemplo, si Gareca entendía en su momento que el objetivo era el Mundial y no veía posibilidad de recambio, como veíamos todos, era irse en la buena para algún día volver y tener otra posibilidad. Depende de si el faro le ve. Acá hay muchos pibes jóvenes. Ese es el punto, Martín. Y de él, que nos ha puesto él. Ustedes saben perfectamente que este proyecto estaba para el 2026, no para el 2022. Es anticipado el producto que está entregando esta generación ecuatoriana. Entonces, si él le ve potencial, para mí, debería quedarse a buscar una Copa América, una buena participación o un siguiente Mundial con una mejor participación. Pero si él no le ve, ahí hay un tema clave. Y lo sabe sobre el faro. Pero lo que pide, para un segundo, ahora me contás. Por más que lo vea, supongamos que él ve todo lo que estás diciendo. Él ve que hay una gran generación, que hay una camada estupenda, que hay con qué soñar para el 2026. Habla muy bien de la dirigencia. Supongamos que ve todo eso que le escribía Samuel. Él lo ve todo. Ahora, por el otro lado dice, no veo nunca a mis hijas, no veo nunca a mis nietos, tengo más de 60 años, quiero disfrutar de mi vida, ya no quiero vivir en el extranjero. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Dice, hasta acá llegué. ¿Cuál es el problema? ¿Para el retiro? No, no retiro. Quiero volver a vivir a Buenos Aires, por ejemplo. Para dirigir un rato eléctrico Rafaela o cualquier conjunto. Porque aparte, Gustavo Alfaro ya es millonario, no necesita ni trabajar. Sí, pero le encanta trabajar. ¿Usted es millonario, no necesita trabajar? Me encanta trabajar. Me encanta, me estoy acá. Pero millonario no soy. ¿La pensaste? Me quedé pensando. Una vez casi me atropella con su veneno de Buenos Aires. ¿Sabe qué tiene Alfaro? Pulva a pie. Pulva a pie tiene al faro. En los pies de los hinchas mundialistas. A todos nos vendría bien Pulva a pie. Estamos 20 horas acá, ¿no? Antibacterial para pies más potentes del mercado. Y saca la tarjeta roja al mal olor. Elimina las bacterias, producen el mal olor. Mantiene los pies secos, alivia el cansancio, proporciona una sensación de bienestar y frescura. Pulva a pie, más de 60 años acompañando los pasos de la hinchada tricolor. Ahora, eficacia comprobada, utilízalo diariamente sobre pies, medias y zapatos. Síguenos en redes, arroba pulvapiés, ecuador. Cuando hago un ida y vuelta lo hago con algunos hinchas que se quedaron aquí en las afueras del estadio. Porque eso le viene bien a todos, ¿no? Ustedes sepan que la gente sale muy temprano, tal vez hace recorrida, va al mercado, va acá, va allá, pasea. Y después se mete al metro, va a la cancha. Y son horas y horas, ¿no? ¿Cuál es el calzado? No, no, no. ¿Te sacás el calzado a la noche? Claro. Es bravo. ¿Quién se necesita? Es bravo. Son medio triunfalistas vos. No entiendo lo que estás diciendo. Sí. Vos das a entender que si ganó se puede ir, no pasa nada. No, no. Los trabajadores siempre se pueden. Para mí yo no los guío. No los guío a un entrenador. Es un trabajador. Por ejemplo, para mí, Gallardo es el mejor del mundo, pero no porque ganó todo, el mejor porque se reinventó cada año. No, no, pero está hablando de otra cosa. Bueno. El trabajador, el trabajador no es rehén de su empresa. No, no. El trabajador se va cuando quiere. Sí, ya sé. Pero yo entendía su punta, la que nos quería dar era si le salió una oportunidad para dirigir Arabia Saudita. O no, o no. Económicamente mucho más rentable. O no, o no, o que no tenga más ganas de ir. El perfil que usted da de descanso y demás es muy respetable. Yo hablo mucho con Gareca, mucho con Gareca. Y Gareca al final estaba decidido a quedarse un tiempito más. Pero ¿sabes cómo le tiraban los nietos en Córdoba? No los veía hace ocho años. Ocho años, y te va la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. La vida se fue, ¿eh? Y eso que es seleccionador, no es director técnico. Sí, sí, pero la vida se fue. Pero desde ese punto, Martín... Tienes plata, tienes todo, la vida se te fue. Desde ese punto... Tu nieto cuando te quiere dar cuenta te dice, ¿qué hace abuelo? Desde ese punto... ¿Me llevas a tomar cerveza? Martín, desde ese punto no es problema para Gustavo. Si vamos al tema de Gustavo, y no estoy contando una infidencia... No fue de casualidad para usted, ¿no? Porque sé que el equipo está con ganas. No cuento una infidencia porque lo dice en su libro. Tiene una hija que vive en Montevideo, casada. Creo que ya tiene un hijo y tiene otra chica que vive en los Estados Unidos. O en Amsterdam, creo que es en Holanda. Tiene un gran trabajo. Muchos Estados Unidos tienen un tema familiar también. O sea, él no va a poder ir a ver a los nietos. Es más, Ecuador es la mitad del mundo. Es el sitio perfecto para viajar. Entonces él es rehén de la selección ecuatoriana y no puede irse nunca más. No, puede irse. Pero tampoco está trabajando todos los días. Sí. Presencialmente en Ecuador. Un técnico serio cuando es técnico de una selección nacional, todos los días tiene que estar en el lugar de trabajo. Como mínimo en el lugar de trabajo. No, y él ha ido muchos partidos. Pero tiene otros tiempos con respecto a un director técnico de Melec, por ejemplo, que si permanece en Ecuador, 10 meses al año. Yo creo que pasa por otro lado, Martín. Pasa por... Si vos creíste en el proyecto, si el proyecto fue tan rápido, ¿nos crees que puede evolucionar futbolísticamente? ¿Crees, sinceramente, que puede evolucionar? Después de lo que vi hoy, sí. Yo creo que sí, pero después vienen otras responsabilidades. Ya no sos el mismo que... Esteban, yo creo que ya tiene nuevos objetivos. Si los pase lo que pase hoy en el Mundial, en el tercer partido, en el cuarto, en el séptimo, si lo logra jugar, ojalá por Ecuador, yo creo que va a tener nuevos objetivos. Nuevo con Ecuador. Ahora, si te sale dirigir un lindo club, no sé... El Villarreal de España. El Villarreal. Ojo. Es un sueño que le falta a Gustavo dirigir en el nuevo continente. En Valencia. Hoy Gustavo Alfaro. Hoy Gustavo Alfaro se ubica en un lugar muy importante en el mercado. Hoy mostrando. Hay una cosa a favor de las federaciones. La plata que están pagando las federaciones en Sudamérica por los entrenadores, no la cobran en Europa. Lo que gana Alfaro, lo que gana Gareca, lo que gana Pekerman, no lo pagan los equipos de Europa. Lo que gana Lorenzo. Lo que gana Lorenzo en Colombia, no lo pagan los equipos europeos. A la línea a la cual podrían acceder, que es la segunda línea europea. Exactamente. No comparemos con Atlético, sino comparemos con Villarreal, como ustedes dicen. Sacando el tema económico, creo que en Ecuador va a tener lindos desafíos. Primero, volver a clasificar a una selección con tres puntos menos, por ejemplo. Ahí empieza responsabilidad. Hoy es todo nuevo. Hoy a Ecuador le vino todo de golpe. Es todo nuevo. Wow. Si vos, con todo lo nuevo y lo rápido, lo hiciste bien, ¿por qué no podés sostenerlo? Porque después empieza a jugar otras cosas. Después empieza la responsabilidad. El vestuario empieza a crecer, los cegos empiezan a crecer. Lo dije el otro día. Voy a seguir siempre sosteniendo lo mismo. Porque no es lo mismo un vestuario que yo hoy puedo decirle, vamos todos para allá, y el día que yo diga cuatro o seis años después, vamos todos para allá, algunos digan, che, pero ya me cansé de este todo para allá. Eso puede ser. Hay ciertos matices que van sucediendo a medida que uno va creciendo, que si está fuerte como federación, decís, no, este es muy próximo. Igual, Loco, Esteban, que el balance parece de una selección clasificada y no está clasificado. Y Ecuador ya ha pasado de ronda. Con Luis Fernando Suárez llegó a octavos de final. Entonces, tranquilos, que el balance es muy lindo, es muy positivo analizar el futuro, pero Ecuador no se ha clasificado. Pero invítelos a ver el próximo partido y que no sea de la situación. Pero se van tranquilos. Ecuador ya ha estado en octavos. Ecuador no va a ser primíparo en octavos. Yo lo hablaba con Martín y lo transmití mientras estaba la gente. Ecuador empató un partido importante, no se pudo ganar, listo, no importa, quedó atrás, ya se borra y empezar en lo que viene. Pero hay muchos, muchos que ya empiezan, no, estamos... Ve demasiado optimismo. Es verdad. Entonces, a lo que voy es, digo, pará. A la gente no le puede quitar eso. ¿Sabes lo que pasa? Claro, ¿cómo le quitás la emoción? A la gente no. No, mira, a la gente no. Seguramente no. Nuestra función es otra. Pero este sí. Yo ya vi esto, que me empieza a preocupar. Es que Senegal... Porque nosotros somos los primeros que decimos, es un fracaso, no nos paramos. Senegal es una selección muy competitiva, muy física. Sí, sí, sí. Que puede ser tan o más... Pase muy parejísica, que tienen muchas virtudes parecidas. La aplicación, la parte física. La gente puede decir que Ecuador va a ganar el grupo. Y digo, puede. Sí puede, pero puede. Gente que tiene esto, digo. De todo, de todo. Lo que pasa es que en el fulor... Esteban tiene toda la razón, Martín. Tienes toda la razón. Nuestros planes y nuestro papel es decir exactamente qué es lo que pasó. Está lindo lo que está viviendo Ecuador. A veces a la gente no le gusta. Está lindo. Está lindo. Pero pese a ganar hoy, hubiera podido... Puede quedar eliminado. Si hubiera ganado hoy, igual hubiera podido quedar eliminado en el próximo partido. Quedó un margen. Acatarla pudo golear. No la goleó. La superó para golearla. No la goleó. A Países Bajos la superó futbolísticamente. No le ganó. Pero no le ganó. No le falta recorrer un trecho entre lo que promete, entre lo que produce y lo que puede realmente capitalizar futbolísticamente hablando. Y es la deuda. Tiene goles de deuda del primer partido y tiene un resultado a favor del día de hoy. Que de todas formas, en tanto y en cuanto gane el próximo compromiso, va a redondearlo muy bien. Pero falta ganar. Y no va a ser sencillo de ninguna manera. ¿Cómo factura usted? No, yo no facturo nada. A ver, dile, algo va a decir. Lo que todo el mundo querría en este momento, de hecho escuché a mucha gente decir eso. Y usted sabe que el que trae atrás es el que más quiere, ¿no? ¿Cómo me tomaría una cerveza para festejar esta victoria de hoy? Porque se tomó como una victoria, independientemente de haber sido un empate, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, quiero contarles que Ecuador llegó al Mundial para hacer historia junto a Pilsener. Y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está haciendo y demostrando en cada partido. Espero algún día poder tomar la cerveza del orgullo ecuatoriano. Mi respeto para Ecuador y este gran equipo que está haciendo historia en la Copa del Mundo, con Pilsener y con toda la gente, la cantidad de ecuatorianos que había hoy en la cancha, lo quedarían ahora por una Pilsener, ¿no? ¡Uh! Terrible, ¿qué darían? ¿Cuánto daría? Demasiado. No, nunca es demasiado. Si la tuviéramos, la estaríamos vendiendo, no tenga duda. No las tenemos acá. Pilsener, Pilsener. Más vos. ¿Por qué me tiré? La fría, la fría, la fría. No, escúcheme. No se te escapa uno. Acá lo llené de entradas, ¿a usted le pedía algo? Todavía no. Todavía no. No, ¿cómo tú? ¿Ya está? ¿Pasó? No, ya pasó, hay que empezar lo que viene. ¿Cuál es? ¿Ya pasó? Yo no soy de lo que me quedo nada. Esteban, ya está. Ya está en Senegal, ya está en Senegal. Gracias, Pilsener, por sumarse a estos mundiales. Gracias, Pilsener, por estar en el programa. Señor, saluda, ¿cómo le va? Esteban ya está en Senegal. Ya está en Senegal. En la mochila. Ya se viene. Bueno. Siempre hay un reto nuevo, ¿no? El comercial de Pilsener es impresionante. No sé si lo vieron. Muy lindo. ¿Lo vieron? Está buenísimo. Está buenísimo. Te escucho. Algo corto. Irán le ganó a Gales. Gales de Ramsey, de Bale. Le ganó muy mal. Sí, pero lo estrabó cuando se quedó con Díaz, ¿no? Sí, pero ya venía siendo superior. El primer tiempo le generó dos, tres, muy par de pelotas en los palos. Tremendos. Exacto. Y ya se ve otra cara, ¿no? Porque la gente, me parece, crucificó a Irán por el partido contra Inglaterra, donde la diferencia justamente aquí en el Jalifa fue exorbitante. Pero hoy contra un conjunto par, porque Irán puede ser tranquilamente par o inferior que Gales, se vio otra idea, se vio otra decisión. E Irán tiene buen equipo y un gran seleccionador que boicotearon en Colombia. ¿No crees que yo veía un poco, bueno, acá se veía un poco los minutos hasta el segundo tiempo un poco de Senegal? Pero me sorprendió, me sorprendió mucho, mucho Qatar. Tanto proceso. Sí, mucho tiempo. Y no pudo dar ciertos matices. Ah, te sorprendió para mal. Sí, dar ciertos matices, porque vos podés perder. Yo siento que están equivocados. Creo que... ¿Cómo sería eso? Creo que hay culturas, razas, ADNs, fibras para el fútbol del Barcelona. Pero hay otras que no. Y ellos compraron... Es una escuela de... Fueron, miraron, fueron a la masía, vamos, vamos a montar el Barcelona acá. Y por ahí el Qatarí y los ocho que han traído no son para el fútbol del Barcelona. Por ahí es para traer al Cholo Simeone mejor. Pues sí. Está acá el Cholo. Si lo quieren, acá plata hay, ¿no? Está acá el Cholo. Mal no les ha ido, porque fueron campeones asiáticos. Si hay plata, lo llamamos a Diego Pablo. Eso seguro. Campeones asiáticos con la misma idea. Compitieron en la Conmebol Copa América. Eso seguro, hay plata, dijo. Seguro hay plata, claro que hay plata. Toda. Le pueden dar la torre a Aspire, si quiere Simeone para que viva. Que me parece que tiene otros objetivos importantes. Pero digo, Qatar con esta misma idea de elaboración, de fútbol de posesión, de fútbol de posición, todo completo, fue campeón asiático, compitió en la Copa América. Pero en la Copa América no jugó con fútbol de posesión. Pero compitió. Pero compitió. Con Ecuador, con Paraguay le compitió. Y después fue a Centroamérica y Norteamérica y fue semifinalista. Con esta misma idea. Que todo lo que mencionaste, que yo estoy de acuerdo totalmente en eso, no pudo mostrar una. La posesión hoy, no había entre línea. Con Ecuador menos. Pero hoy, con Ecuador menos. La posesión, ni hablar, perdió los duelos individuales. El primer gol es un despeje fácil del central. Despeja más, le pega la pierna y le queda... Se la deja servida. Se la deja servida. Traen la escuela de estudiantes de La Plata y le va mejor. Porque no hay una sola manera de jugar el fútbol. A veces pienso que Guardiola le ha hecho tanto daño al fútbol, ¿no? Sí. Para el que intenta jugar como Guardiola. No, no. La verdad es que todos quieren jugar de una manera. Es que todos quieren jugar de una manera que no se puede desjugar. Pero, pero no... La culpa no es de Guardiola. Hay que tener dinero y talento. No, no estoy de acuerdo. No, no, en eso no estoy de acuerdo. Sí, lo digo que te dice. No, no, no estoy de acuerdo de lo que dijiste vos. No, no, pero pará, pará. Qué daño querer salir jugando atrás. Qué daño le ha hecho al fútbol. Yo puedo sacar ciertas cosas de Guardiola y acoplarme a lo que no. Te voy a dar un ejemplo. Yo lo veo a Guardiola. Que no es tan bueno técnicamente. Bueno, le digo, conducí y le hago un mecanismo para girar rotaciones de posiciones. Y de última, vos conducí y tenés primer pase, segundo pase, tercer pase, el lado contrario. Le doy ciertos matices que tiene Guardiola y me adapto a lo que tengo. La identidad que tiene el Barcelona nunca la vas a copiar. Pero sí podés acercarte a eso. A vos te gustan los equipos que se cuelan en el travesaño, pégale para adelante y ganamos. Depende, depende de lo que tengas. Depende de lo que tengas. Primero, Bilardo me pongo de pie para que salga de cuadro. Salí de cuadro, si querés ahora, corregime. Habló de Bilardo, me tengo que poner de pie. El mejor técnico de la historia del fútbol. Respeto. Dos finales seguidas, campeón y subcampeón del mundo. En otra época. El campeón de América, mil veces, Carlos. En otra época. Único, irrepetible. En la época que le tocó. Sí, bueno, está bien. Si querés, nace ahora de nuevo el señor. No, no, obvio. En la época que le tocó. Le tocó nacer en esa era. Dicho esto, los tipos que estigmatizan como vos, los violinistas del fútbol, que no respetan al que piensa de otra manera. ¿Sabés qué equipo me gusta a mí? No, ¿cómo yo no? Porque yo... Porque me acabas de decir que yo soy bilardista, no sé qué. Y el respeto, bilardista. No, pero hoy... Si vos me decís que soy guardiolista, yo no me podría, no me enojaría. ¿Sabés qué me gusta a mí? A mí me gusta un equipo como el de Alfaro hoy. Que propone, que sabe lo que quiere, que sale a buscarlo, que tiene coraje, que tiene actitud, que se va por delante al rival. Ahora, ahora. Si Alfaro tuviera la selección de España... Y no ganó. Y no ganó. Igual lo reivindico. ¿Tu concepto? ¿Por qué no lo hizo en Boca? Si tiene esa identidad futbolística. Pero hoy lo hizo. No, no, te pregunto. Hoy lo hizo. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Lo intentó? No sé. ¿No lo intentó? No, no lo intentó. ¿Debe estar lamentido? No, no, no. No se hincha a Boca y miraba los partidos, no lo intentó. El problema de Boca fue otro. No, ah, bueno, eso puede ser. Puede estar arrepentido. El problema de Boca... Igual se tuvo que ir. Claro. Igual se tuvo que ir. Boca salió eliminada de la semifinal. ¿No? De la Libertadores. No fue tan malo. Sí, pero qué manera. ¿Qué manera? ¿De qué manera? Contra el mejor River de la historia. Contra el mejor River. ¿Qué jugadores? No, yo creo que... Yo quiero ser sincero. El equipo, el Boca del Faro, era mucho peor que este equipo. Claro. Este equipo es una... Ustedes saben que son las políticas en Boca. Y qué año le tocó, ¿no? No, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Lo escuchamos, señor. Atento, Drey, porque nos va a mostrar, por favor, su teléfono. Así es tan amable. Porque todos ustedes sumérjanse en la gran pantalla del Galaxy Z Fold 4. El suelo, vea. Es el lindo. Todo el bolsillo. No, yo quiero eso. Este es el Galaxy Z Fold 4. Acó, yo quiero eso. Y enciendan la magia con la nueva forma de ver el fútbol. Síguenos en arroba Samsung Ecuador y entérense de todas las promociones. Qué maravilla. Qué buenísimo el teléfono de Derer. En vivo. Yo no entiendo, mi amigo Nazareno, francés, que está ahí. Sí. Y Albana, su mujer. Sí. Son gente de mucho dinero. No entiendo que no tenga este teléfono. Sí. Ya lo va a tener. Tiene uno que no le anda, no le manda el chip, dice. No entiendo. El mío ya no me anda más. Yo creo que este está impecable para poder grabar. Hoy le voy a contar la verdad en la intimidad. Cuando llegamos al estadio, mostrárselo, mostrárselo de nuevo. A ver. Quiere que se lo muestre Jacobo. Y se dobla y queda de tamaño. Qué bueno que está para ver con todo. Tremendo. Yo lo quiero. Jacobo, ¿me puedo quedar? Te lo quiero a ver lo que muestra. No, por las dudas, digo. Hoy me dijo, te quiero decir algo, Jacobo. Le hablo a Jacobo. Me dijo. Porque ya es de Derer, ve. Mirá cómo se ve. Mirá qué guay. Ese teléfono ya es de Derer. Este es mío. Ah, eso, Jacobo, te quería avisar. Mirá que Derer me dijo que este teléfono no vuelve. No vuelve. No vuelve. Le podemos ir avisando a la gente de Samsung, ¿no? Sí, sí, sí. Le aviso a la gente. Gracias, muchas gracias. Además, le hice un vivo todo, así que olvidate. A Samsung. A Samsung recién, hace rato. ¿Para baratísimo? Por un teléfono. Por un teléfono. ¿Ya está? No, bueno, pero siempre... Bueno, son caros. Si quieren maniar, hacemos un par de vivos también nosotros. Que avisen. Tienen valor. Yo no lo tengo ese teléfono. Vale la pena, ¿no? Sí, está muy bueno. Usted tiene teléfono. No, ya se lo empacó. Todavía anda con el motor. Soy como... Si Nazareno no cambia, yo no cambio. Así está Nazareno. No ve nada, no anda. Tincho, no manda el teléfono. Cómprate el Phone 4, señor. Qué pena, yo soy muy... Usted mintió recién hace un rato. Sí, porque dijo que yo casi lo piso en la Argentina con mi auto, ¿no? Sí, un BMW. ¡Hey, Martín! Veníamos de cenar, tuvimos una cena, no se acuerda, en Alemania en 2006. Estoy viejo, la cosa que me olvido. Casi me atropellé, me quedé así. En Alemania tenía un BMW porque alquilé uno. No, 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 pero la atropellada fue en Buenos Aires. Ah, me la prestó Nazareno. Ah, bueno, Nazareno. No, yo uso autos nacionales. Sabes que tengo una preocupación, porque me encanta Méndez. ¿Y qué pasa? ¿No juega? Ah, claro. ¿Dobla amarilla? No, Méndez, para mí fue la figura del primer partido. Sí. Y hoy volvió a jugar muy bien. Ah, tu pegó, sé que tuvo límite, Moisés. La pelota, la patada que le pega a mí. Y medio que se la perdonó. Creo que también mereció la amarilla ahí. Se salvó. Se salvó bastante. Pero yo, a ver, en realidad juega Méndez porque grueso no llega bien. Claro, pero Méndez... Habría que ver cómo está ahora. Ahora de carácter, de carácter se llevó por delante, ¿eh? Sí, no, no. Vieron cuando discutían, había alguna trifulca, algún problema. Los ecuatorianos se los llevaron por delante. Se los llevaron por delante. Nunca, nunca se sintieron menos. Siempre sintieron que podían competir desde todo punto de vista. La rebeldía. El futbolístico y la actitudinante. Ese es el gran legado del cazador de Utopías Imposibles. El factor mental. El factor competitivo. Así se llama el libro. Así se llama el libro. Así se llama el libro. Me parece como que se la tiró. No, no, no. Me lo mandó a Gustavo un lindo libro. Léanlo, léanlo, porque cuenta historias muy lindas. Emocionante. Después se esconde las pelotas en Barranquilla y se cuelga el travesaño. Pero ya lo perdoné por eso. Por esas cosas, aparentemente alguien de Independiente del Valle, lo cuenta en el libro, era el único que ponía algún resquemor por la contratación de Alfaro. Y se sentó con Alfaro y le dijo, usted es muy defensivo. Y Alfaro le contestó, soy defensivo con quién, con qué equipo. Si tuviera los... para atacar, atacaría. Se pusieron de acuerdo y le dan luz verde para que contrate a la Javolín. ¿Sabes por qué Alfaro cambió? Porque tenía Jabolín. ¡Eso! Pero qué rápido es Dredd, ¿no? Lubricó el equipo. Lubricó, muy bien. Ecuador ya tiene cuatro mundiales, pero tú tienes mucho más. Jabolín presenta tu edad en mundiales. Entra a jaboline.fan, regístrate y descúbrelo. Recibe inmediatamente tu cédula mundial Jabolín. Y compártela en tus redes sociales. Jabolín, protegiendo motores mundial tras mundial, generación tras generación. Jabolín está con vos. Quiero destacar a la gente, es muy educada la gente, ¿eh? Porque Vargas es crítico, de Ecuador, de Alfaro. Y le dicen alguna cosita, pero siempre con respeto. No, yo... Todo con respeto, en serio digo, ¿eh? Sí, pero no coincido a lo que decís. ¿Por qué no? Porque él critica cuando jugó mal. Y ahora que dice bien, no lo está criticando. Pero el que le quiere decir algo y se lo dice con respeto, yo estoy reivindicando al público ecuatoriano. Está bien, está bien. Que lo vi portarse muy mal en el metro, y lo tengo que decir también. ¿Por qué? Porque no da, no da, muchachos. Si argentino lo hubiera dicho. Claro. No estás cargada, a mí me preguntás eso. El más crítico de los árboles. No, no sé. No hay periodista más ecuánico que yo, dejo, dale. No, hay que portarse bien, muchachos. No podemos venir al Mundial y hacer cualquier cosa. Parecían jíbaros hoy los de Ecuador en el... Un grupo, un pequeño grupo. No, un pequeño grupo. Estaban subidos a los asientos. Hacían bambolear el vagón. Ah, un pequeño grupo. Pensé que nos moríamos todos. Déjense dejo. ¿Cómo puede ser que vengan acá y se transformen? Somos subamericanos. Vivimos al fútbol distinto. No puede ser. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Tampoco pretendo que nuestra idiosincrasia nos haga limpiar el estadio como los japoneses. Sí. No estaría mal, ¿no? No, no. No estaría mal, pero estamos lejos de eso. Tenemos otra sangre. Portémonos bien. Ahora hay que respetar al que está sentado al lado en el subte, saltarle al lado. Una locura. Una locura, me supongo. Muchachos vienen a la Mundial y se transforman. Se juntan cinco muchachos y son cinco bobos. Pero le pasa a todos. Y menos mal que no hay... A los argentinos, le pasa a los colombianos, a los jugadores. Están todos en la misma bolsa. No estoy excluyendo a nadie. Menos mal que no hay cerveza. Y menos mal que no hay alcohol. Sí. ¿No estás loco? Bueno. Pero no hay que estar todos locos, sí, señor. ¿Cómo vendemos, no? Y hablando de... Y bueno, vende. Está durmiendo la siesta. Para no estar locos, la formación. Porque con disciplina y ganas, todo se puede alcanzar. Solo necesitas creer en ti. En la UEES, la WES, puedes obtener una maestría de nivel mundial. Hombre, de nivel mundial la voy a hacer. Estudiando a donde sea que estés, a tu propio ritmo, con la modalidad 100% online. La WES, en constante innovación. U-E-E-S. Ahí me dijo el señor Gushman que puedo hacer abogacía ahí, así que lo voy a hacer. Perfecto. Lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. Les cuento dónde estamos, por las dudas, ¿no? El juez, cuéntale, cuéntale. Está perfecto lo que dijo, lo dijo perfecto. El juez, muchas gracias. Que la gente sepa que estamos en este momento en vivo. 22.48 aquí en la puerta del Califa Stadium. 8 horas menos en Ecuador. 14.48, 14.49 ya en Ecuador. Estamos en la puerta del estadio. Allí lo ven de fondo, la entrada a Hospitality. Como no nos toca esto, nos pusimos acá para sentir que estábamos cerca. Aunque sea de la entrada más importante que tiene el estadio, que es la que te da acceso a los palcos especiales, a la comida, al alcohol. La bebida. Los únicos que pueden tomar alcohol son los que están en el Hospitality de la cancha o los que están en el Salón VIP del estadio. Un alcohol que escasea. Solamente nuestro amigo Gary descubrió otro día que en algunos hoteles cinco estrellas hay, se quejaba porque la cerveza costó 20 dólares la pilsena. Digo, bueno, ¿la conseguiste? Disfrutala. Disfrutala. No te quejes. Disfrutala. Ahora, eh... Pero un lindo estadio, un lindo estadio. Coqueto, chiquito, 44.000 espectadores. Por eso los partidos... Acá se coronó Argentina campeón... Acá en el 20, ¿no? En el 20, ¿no? En el 25. Es el único estadio que estaba construido desde antes de la adjudicación del Mundial. Y perdón, ¿y no les parece tan lindo como los otros? Sí. Teniendo casi 30 años de vida. Sí, no, está espectacular. Porque sí, la torre Aspire es impresionante. No se quedó relegado en modernidad. No, no, no. Pesa tener 30 años de vida. O sea, vos sabés que, trayendo a colación un poco el partido, me gustó muy bien los tres centrales de Ecuador. A pesar del error en el gol, que no persigue, que lo suelta y a partir de ahí se gesta... ¿Viste la repetición? Sí. ¿Entró en el único lugar donde podían ser? Una gran definición. Sí, una gran definición. Porque Galíndez va bien, pero en Tampus pica. Justo al lado del padre. No, aparte, cuando arranca, cuando le pegan a la pelota a los jugadores en peine seco, esa pelota vuela. Reaccioná cuando la vas a buscar adentro. Pero en sí, en los duelos individuales, anularon constantemente a los de la... Incapié hoy. Después, los cambios también a Países Bajos no le resultó. Incapié siempre ganó. Bien, Poroso. Poroso ganó. Muy bien. Tuvo un error por ahí, Poroso, nada más. Sí, sí, pero en general creo que esa estructura está muy bien fortalecida. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por eso me da pena que no haya ganado. Porque la verdad que era un partido redondito para terminar con la victoria. Porque viene muy bien. Claro, puede jugar así. Pero ¿sabes a quién le fue bien? Bien, pero bien, bien, bien. ¿A quién le fue bien? Al que pronosticó en Sportbet. Claro, al que pronosticó en empate. Ese, ¿viste? Se tapó. Y menos mal, impresionante. Qué suerte ser ecuatoriano. Y dijo, empezamos perdiendo y lo damos vuelta, ni te cuento. No, ni hablar. Qué suerte con goles, se tapó. Qué suerte ser ecuatoriano y qué suerte tener una casa de pronóstico deportivo 100% ecuatoriana. Ocho años para estar en una cita mundialista. Todos tenemos que estar a la altura para realizar nuestro pronóstico y realizar la jugada ganadora que no se verá solo en Qatar. Ingresa a sportbet.es, regístrate y empieza ganando con nuestros bonos de bienvenida. Te esperamos porque la mejor jugada de Qatar 2022 la haces tú. Muy bien. Así te hay que gritar al final. Es impresionante. Lo de tener. Yo estoy sorprendido. No, yo estoy sorprendido como lees a la letrita así chiquita. En unos años no vas a poder acordarte. Tiene vista de arquer. Porque yo a tu edad me pasaba lo mismo. Pero después, ¿sabes qué? Pero ya tenés cuánto ya para mí. Pará. Pará que vos también vas a tener un día así, ¿eh? Pará. Tú se amálo. Te llevo siete, creo, ¿no? Sí. ¿41, 48? ¿Vos tenés más? ¿48? ¿Cómo más? Un amigo el señor. Vamos bien. Usted es un nene. Usted es un nene. Usted es un irrespetuoso. Yo soy del Baylor 52. ¿52? 52, Tito. Parece menos, ¿no? Está bien, Tito. Parece menos. Tienes que ir a Colombia. La buena vida. ¿Viste los dientes que tiene? Está muy bien, Tito. Son de mentira como los de Armani, ¿no? Las fotos. ¿Por qué eso así? Franco viajó un día a Medellín. Volvió con todo el comedor hecho y metió publicidad por todo Colombia. Sonrisa full. Claro. Se lo devolvimos. Nivel selección. Está bien, pero no está mal. Me parece perfecto. Muy bien con las teclas del piano. ¿Cómo va a estar más de los dientes? Se los hizo, Franco. Está muy bien. Peligroso para el futbolista, ¿no? ¿Por qué? Sí, un codazo, un golpe. Bueno, pero es tan peligroso como la dentadura real. La dentadura real es la más fuerte. Se cae huevo. No, mal golpe. La porcelana que te ponen. Sí, sí. Un mal golpe baja todo. Sí. Pero es una porcelana fuerte. Sí, es buena calidad, ¿no? No creo que... La gente sabe que estamos en vivo, ¿no? Estados Unidos va empatando con Inglaterra. Cero a cero, le contamos. Otro grupo. Veremos si Inglaterra reafirma lo que veníamos hablando, que colectivamente venía desplegando un funcionamiento interesante. Y a Estados Unidos, como Ecuador hoy le faltó pegada contra País de Gales, porque fue muy superior, porque impuso condiciones, pero le faltó esa cuotica para pasar del empate a la victoria, porque mereció ganar. Quiero aprovecharlos para preguntarle qué opinan de Argentina. Hoy se confirmó, extrañamente para mí, sale Tagliafico, que fue el mejor jugador argentino. Todo lo que dije el otro día se confirmó. Sorprendente. Le dije que se acaba. Le dije que se acaba. Los dos laterales... Sí, Acuña-Montiel. Me falló lo de Paredes. Pensé que salía Paredes, no sale Paredes. Sale Cuti Romero, que no está bien. Sí, no está bien. Juega Alisandro Martínez. Va Montiel de un lado, va Acuña del otro, y juega a Enzo Fernández a la izquierda en lugar de Papu Gómez. Me gusta. Lo que no me gusta, la realidad es que lo que habíamos hablado la otra vez, en sí Acuña te da un poco de rebeldía, se desprende bien al ataque, pero en sí finalizar con zurda a favor para tirar un centro, para no tener nueve, me da la sensación de que Tagliafico lo había hecho muy bien. Para mí los laterales de los equipos protagonistas, de las selecciones grandes, tienen que romper por dentro. Basta. Vean los Jordi Alba como romper por dentro. O sea, también saber interiorizar, dice usted. Por eso, interiorizar, romper por dentro. Romper por fuera todos, pero por dentro también. Por dentro son pocos, Jordi Alba, poco. Y se requiere de otra calidad. En su momento en el Manchester, en el Bayern. Son pocos laterales que rompen por dentro. Y el lateral hoy tiene que romper por dentro. Hay que romper por dentro, y es un gran casco. Casco, bueno, sí. Y que encima regala el tema del perfil. Porque juega perfil opuesto. Quiero contarnos. En serio, le digo, si usted ve la letra que tiene DREER, es una envidia para los que no vemos nada. ¿Usted usa de cerca? De cerca tengo que usar. Y yo también. ¿Y dónde tiene el dinero usted? ¿Dónde lo tengo? En varios lugares, ¿no? En varios bancos. No, en uno solo. ¿Dónde? Bien, perfecto. En Produbanco, el 80% de las aguas residuales del planeta se vierten contaminadas al ambiente. Así como se estima que el 80% de la población española estará conectada a las transmisiones de los partidos de dicho país. El partido más importante ya comenzó. Y lo estamos perdiendo. Produbanco, patrocinador oficial del planeta en el que se juega este mundial. Cuéntanos, ¿qué haces para salvarlo? Pero entérate más en elpartidomasimportante.com con Produbanco. Excelente, muy bien. Está venido bien, ¿eh? Me quedé pensando, Martín, en lo que usted decía del tema de las variantes de Argentina. Y me parece que hubiera sido muy inteligente mantener a Tagliafico. La mayor amenaza mexicana parte por derecha y es el Chucky Lozano. El 9 es un 9 del torneo local que no te marca demasiada diferencia. Pero la principal amenaza mexicana es por derecha. Y Tagliafico es mucho más completo respecto a marca y proyección. Acuña es una flecha larga. En la marca le puede costar contra otro rapidito como lo es el Chucky Lozano. Entonces, a mí me gusta la variante por derecha, pero no por izquierda. Y lo de Fernández me resulta absolutamente lógico. Ustedes tienen muchos mundiales. Sí, pero los laterales no hubiera cambiado. Ustedes tienen muchos mundiales en la espalda. Eso te da, ¿viste? No, y a mí me gustaría escuchar en base a esto. Yo desde el lado de adentro, menos cambio, mejor. Sea el resultado que sea. Cuando gano, cambio. Cuando pierdo, no cambio. Porque si yo cambio cuando pierdo 4 o 5 jugadores, también le doy responsabilidad al otro, al que entra. Y si hace la cosa mal, ya empiezo a dudar a quién pongo. Entonces, yo prefiero que cuando yo pierdo, sostengo lo que más que puedo. ¿Se entiende? Y cambiar los dos laterales, para mí no tiene sentido. No, pues si mañana, no sé, Montiel tiene un mal partido, ¿a quién ponés después? Claro. Ya le quedó a los dos. En ese caso está Foyt. Pero es como que ya sacás dos o tres. En el segundo partido ya agotaste todo. Todo, ¿se entiende? Entonces, yo creo que hay que darle sienta responsabilidad a los jugadores, darle confianza. Y sí, retoco algo más táctico. Digo, necesito ir más adelante, pongo un interno o un extremo o doble delantero. Pero cambiar puesto por puesto... Acá también hay un cambio y es el de la estructura, ¿no? Pasa un 4-3-3. Recordemos que se paró 4-4-2 en este partido, por lo menos en el planteamiento inicial, dándole una responsabilidad a las bandas, a un Papu Gómez, que no sé si es un tipo para ser una banda. En esos fanales tampoco. Les costó, no. Les costó un montón. Al Papu parece que lo desnaturaliza. Diga, Samuel. Curioso. Bueno, señores, nuevo insecticida, ¡paf! Mata cucarachas, las mata en segundos y con su fórmula residual que perdura hasta ocho semanas. Impresionante. La revolución de un ¡paf! Muy bien. Qué bien lo hace. Qué buena boca. Muchas gracias. Me contagia, me inspira. Le mete énfasis donde hay que meter. Muy bien. Lo felicito. Muchas gracias, Martín. Me honra. Es una ventaja en todos los mejores. Hola, señor, ¿cómo le va? El señor que nos filma. Después nos tiene que pagar un poco, señor. Porque está haciendo con nosotros todo su video. Claro. La gente está contenta, la gente de Ecuador. Sí, muy. Está muy contenta. Pero muy... No sé si por el... Y en el estadio ganó Ecuador, ¿eh? Sí, obvio. Bueno, en el Estadio, claro. Bueno, en el Estadio sí se pudo. Sí, sí, sí. En el estadio y en las afueras. Pero sí se pudo empatarlo. El competir, claro. Se pudo hacer un partido donde a priori se temía un poco de a ver con qué se iba a enfrentar Ecuador, sabiendo que el primer partido había sido... No había sido competitivo. Sí se pudo cuando no ganó. Cuando no está el objetivo cumplido. El objetivo se cumple si empata o triunfa contra Senegal. Sí, bravo. Ahora... Lo que pasa es que tú quedaste ahí. Sorteo. Contra Qatar que te llenas de dudas. Y hubo incluso chismes de que Qatar, la plata... Sí, le van a ayudar. Y todo eso. Primero. Holanda, o Países Bajos, que es un protagonista. Primer mundo. Y Senegal. Senegal es como dice un amigo mío, ir al odontólogo. Más o menos. Todo no. Enfrentarse a Senegal y jugar los partidos. Y la pérdida de Mané también. Pero peor de fue a otros. O no ven el grupo de Uruguay, por ejemplo. No, hay peores grupos, no. Ah, no. El grupo de Costa Rica. Todo en su... Exacto. Peor de fue a otros. Ese grupo... El partido es el que viene, para mí. Para mí Uruguay... Muy mal Uruguay. Está muy mal futbolísticamente. Si no... Un equipo de muchos años. Lo veo más entregándole mucho la pelota a Portugal. Portugal le costó el otro día con ganas. Se la va a devolver, Portugal. Y Portugal no sé qué va a hacer con la pelota. Pero yo creo que Uruguay, si no gana... Está bien, con el empate, es como que sigue dependiendo. Porque ganás el último y estás del otro lado. Pero, en sí, está dejando ese debe en el funcionamiento. De las selecciones, ¿qué más dejaron el debe? Países Bajos. Argentina. Argentina fue el primer partido. Hay que ver el segundo. En el juego. Lo de Argentina, por lo que es Argentina. En el juego, en el juego. Alemania. Alemania, en el juego. En lo colectivo, en la identidad futbolística. Volcó. Qué importante. Ya está, muchachos. Sigamos, sigamos. Lo de Samsung. Ahora sí, lo de... Ahora sí, se necesita otro Samsung. Cayó justo con la pantallita. Usted tiene algo más, ¿eh? Tiene algo más. Sí, así es. Después le puede enfocar los cordones al señor Terrell. Porque es la nueva moda de usar las zapatillas así. ¿Sí? Él no asumió todavía que tiene más de 40. Ah. Y la usa como un jovencito de 28. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque había estado ahí en el estadio, tuve mucho parado. Usted llegó para el momento importante. Yo vengo hace un par de horitas haciendo video live, piden de todo. Y me tuve que comprar algo para garganta. Y usted también se compró, ¿no? Sí, compré todo, antibiótico, todo. Bien. Yo fui a Medicity. Pero es simple. Hubiera venido barro a Medicity porque hubiera necesitado algo con la efedrina para... Sí, sí, sí. Y puede, es fácil. Llama al 1-800-63-3424 o ingresa a farmaciasmedicity.com. Pide tus productos de donde estés. Disfrutas el mundial y Medicity te lo lleva sin costo con el envío del código fácil. Esto es... ¿Dónde está vos? Esto es mundial. Qué programa este impresionante. Lo que vendemos es impresionante. ¿Usted lo que vendió? Yo no vendí nada. Llevo una semana y ya metió uno. Yo soy un genio. No, vos viste una semana y ya te llevaste un teléfono. El teléfono no vuelve, sabélo. Ya me dijo el teléfono. Qué lindo. Tenía que lindo el teléfono nuevo tengo. Qué lindo. Bueno, hasta acá hemos llegado. Gracias por estar de otro lado. Nos vamos a encontrar mañana en la noche, noche catarí, sabiendo qué es de la vida de Argentina. Si Argentina sigue en competencia, si Argentina se va a su casa, lo cual sería un golpe letal en el segundo partido de competencia. Pero nadie esperaba que Argentina pierda con la Llega Saudita y Argentina anticipa su final. La que pensaba jugar el 18 de diciembre en el USAID, la tiene que jugar el 26 de noviembre en el USAID. De modo tal que es una final anticipada con la soga al cuello, cosa que este grupo nunca sufrió. Jugar un partido con la soga al cuello, este grupo no sabe de qué se trata. A la Copa América sí. No, eso es distinto eso, eso es distinto. No, no. En 2019 sí. No córganle su partido, te vas. No, no. En 2019 sí. No con la necesidad expresa de ganar. No, pero en 2019 sí. Como esto nada. Perdió con Colombia en el debut. Como esto nada. Pero no, Martín. Yo sé que son otros rivales. Copa del Mundo. ¿Argentina empata? Copa del Mundo, habiendo partido con Arabia, nunca ha jugado. No, no. Nunca. Yo creo que si Argentina empata y gana el último, está adentro. No, está bien, pero maniér es un partido claro. Hay que. Es bravo. Es bravo. Gracias, Martín. El futbolista más grande de todos los tiempos, a dos años de su fallecimiento. Diego, querido, no estás en este plano, pero está siempre en nuestra mente y nuestros corazones. Gracias por todo. Que estén muy bien. No es mundial. Llegó con el auspicio de Sportbet. Porque la mejor jugada de Qatar 2022 la haces tú. Jaboline. Protección sin límites. Pulvapiés. Más de 60 años acompañando los pasos de la hinchada tricolor. Tundra. Este es el camino. UES. Universidad Espíritu Santo. Produbanco. En pro de ti. Samsung. Enciende la magia. IASA. El equipo del progreso. Farmacias Medicity. La nueva era de salud y bienestar. La revolución de un PAF insecticida. Da diputado. Muchas gracias. Gracias por ver el video.